El taller de teatro integrado a cargo de Anabella Damore y Agustina Benítez realizó su cierre en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. La obra presentada fue Aventuras de Carnaval, la cual fue trabajada a lo largo de todo el año con los chicos del CFI, Centro de Formación Integral, la Escuela Especial y el Centro Complementario. Hola, buenos días, mi nombre es Agustina Benítez y acá estamos con Anabella Damore que somos las encargadas del taller de teatro integrado y también hacemos una parte de expresión corporal. Ana, ¿vos querés contarles de qué se trató hoy la obrita? Nosotros presentamos hoy, buenos días, la obra que se llama Aventura de Carnaval. La obra la venimos trabajando durante todo este año, es un taller que pertenece al municipio de Maipú en donde nosotros trabajamos con los chicos del CFI, Escuela Especial y el Centro Complementario. La obrita de hoy se llama Aventura de Carnaval, donde mostramos ciertas partes de lo que sucede, parodias de lo que sucede en un carnaval, desde la comisión, desde los niños cuando juegan con las bombuchas, después las comparsas, los disfraces y terminamos con la elección de la reina, que fue de nuestra parte como un premio, aparte para destacar el trabajo de los chicos y la predisposición y la concurrencia también. Bueno, el taller se viene desarrollando hace 6 años más o menos, la idea es trabajar la integración, nene de Escuela Especial, CFI, integrados con centro complementario. Damos clases de teatro, juegos con mímica, bailes, presión corporal, trabajamos la voz, juegos para la desinhibición y después a fin de año, claro. Donde ellos pueden trabajar el contacto con el compañero, donde ellos pueden conocer su cuerpo. Y después, bueno, vamos trabajando acerca después de vacaciones de invierno, empezamos a planear de qué obra vamos a mostrar. Entonces, este año, bueno, como elegimos Aventura de Carnaval, predisponemos para que ellos se relacionen entre ellos, para que articulemos juntos la obra final. Y, bueno, y este año tuvimos dos horas de taller, en donde teníamos a los chicos desde las 9 de la mañana hasta las 11. Sí, globos, cintas, aros, ropa. Roba, sí. Lo que nosotros hacemos con los objetos, la idea es que ellos se comuniquen a través de un objeto, porque a veces no se animan al contacto ya físico. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Por ejemplo, ahora a través de la corona, o a través de un aro, a través de una silla, a través de las telas también hemos trabajado. Sí, objetos de escenografía también, cuando hacemos una interpretación, cuando improvisamos. Nosotros acá tenemos muchos recursos, que hay un placar que tiene la Dirección de Cultura a disposición nuestra, que nosotros lo que hacemos es brindárselo a los chicos, que ellos puedan disfrazarse, jugar al juego de roles, al juego de como si, y donde, bueno, y ahí vamos improvisando las clases también un poco. No, nosotros proponemos la idea. Por ejemplo, este año fue el carnaval. El año pasado hicimos el circo. Después vamos trabajando clase a clase en desenvolver ese niño y a ver jugar hasta donde podemos llegar a mostrar. La obra se va trabajando durante muchos meses, entonces como que nos va permitiendo ir creciendo a medida que vamos tomando un personaje. Con Escuela Especial y CFI venimos trabajando casi siempre los mismos alumnos, entonces la evolución es muchísima. Claro, vamos recibiendo nuevos. Sí, también se van incorporando nuevos y también han egresado chicos, que cuando cumplen determinada edad del CFI se van, los extrañamos un montón. Y después del centro complementario recibimos chicos nuevos cada año, de distintos niveles. Este año creo que son de ocho, ¿ocho añitos? Sí, ocho años. Vamos a seguir continuándolo, porque por lo menos si de Dirección de Cultura nos siguen invitando. Y eso, bueno, ahora nos tenemos que replantear a ver qué vamos a trabajar el año que viene. Seguramente es alguna temática así que nos permite no una obra planteada... Como dramática no. Como dramática no podemos, o contexto tampoco, porque es muy difícil seguirlo. Aparte que no hay mucha continuidad, un día vienen algunos alumnos, otro día vienen otros. Entonces como que es más que nada estos encuentros para que sea fiesta, para que sea alegría. Agradecer, como siempre, a la Dirección de Cultura por darnos la posibilidad de trabajar en este querido taller, que nos llena de alegría, de emoción. Y es muy gratificante poder dictarlo. Nosotras como compañeras, la verdad que más que feliz, y creo que el resultado fue buenísimo. Y que muy agradecida por la gente que nos acompañó.